Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mis videos. Pues les cuento que el día de hoy les traigo la forma en que yo me preparo el cabello para evitar los problemas de caspa, evitar esos problemas que ya saben que son muy comunes en nuestra cabellera y en cabello maltratado o rebelde o decolorado, pues es más difícil encontrar los productos adecuados. Así que el día de hoy les traigo esos productos que uso y la forma en que me los aplico, ¿ok? Quédense conmigo para que vean más de esto. Y lo primero que vamos a hacer es desenredar el cabello. Yo acabo de salir de la ducha tal cual, entonces me voy a desenredar el cabello. Para ello utilizo este tipo de cepillos con cerdas así un poco abiertas para evitar que se me maltrate el cabello. Como ven está muy muy suave por el producto que estoy aplicando durante la ducha. Pero en este momento de lo que vamos a hablar es los productos que nos aplicamos después de la ducha, ¿les parece? Entonces vamos a desenredar muy muy bien el cabello sin maltratarlo. Recuerden que el cabello mojado está súper susceptible, está súper frágil, entonces vamos a tratarlo con mucho cuidado. Y utilizando ahora este tipo de peine vamos a correr el cabello hacia atrás para abrirnos, para que se nos haga más fácil abrirnos de esta forma partiditos en todo el cabello. ¿Y eso para qué? Para poner de este producto milagroso que me ha funcionado muchísimo, es de Heddle Shoulders. Este es un elixir. Esto te ayuda riquísimo a mantener el cuero cabelludo limpio, libre de caspa, libre de toda sociedad. Te ayuda muchísimo con mantener la frescura en el cuero cabelludo y este de verdad que ha sido una maravilla conmigo. Lo llevo ya de unos dos meses atrás. Me ha encantado y lo aplico en este momento. Así como ven, los pasos que les estoy dando actualmente son los que uso para evitar el problema de caspa. Entonces acá lo que hago es abrir así y me le doy un poco de estrellazos en diferentes partes del cuero cabelludo. Esto con la intención de que el cabello se mantenga fresco, se siente muy rico, es mentolado y de verdad que es una maravilla. Esto lo encuentran en cualquier Walmart. Bueno, yo ahí fue donde lo encontré. Le hacemos unos pequeños masajes. También aplico de esto en la parte del centro porque estas son mis áreas como donde se me afecta más el problema de caspa. Entonces es donde lo aplico. No tienen que aplicar mucho. Como ven, solamente son unos pequeños spray para en cada área. Eso sí que tenemos que aplicarlo en todo el cabello. Así como lo ven, pequeño masajito. Y a mí, de verdad que es acá en la frente como donde tengo más problemas que siento que cuando me sale cedito, pues es de acá. Entonces es donde me aplico más. Le doy un ligerito masaje y estaría listo el cuero cabelludo. Y ahora vamos a trabajar el cabello para que nos quede muy brillante, muy sedoso, muy bonito. Y sin llegar al cuero cabelludo, vamos a aplicar este aceite de coco que es un mist hidratante de aceite de coco. Pero como menos pesado. Es súper, súper ligero. Como ven, no parece aceite. Parece una agua bastante ligerita. Pero sin embargo, deja el cabello rico con una sensación muy agradable. Yo me enfoco más en las puntas porque es donde se daña un poco más. Y con los dedos voy a subir un poco sin tocar cuero cabelludo. Eso es muy importante porque recuerden que las personas que tenemos o padecemos problemas de caspa, todo empieza con un cuero cabelludo un poco graso o reseco. Entonces vamos a aplicar así en medios a puntas. Este me lo encontré en, no estoy segura si Walmart o Walgreens, pero lo encuentran en cualquier súper porque son muy muy comunes acá. Y así es la presentación. La marca no importa, chicas. La verdad que lo que yo estaba buscando era así algo no muy pesado como un aceite, pero tampoco tan líquido como el agua. Porque lo que quiero es que el cabello se mantenga hidratado y muy bonito. Ahora vamos a pasar a ponernos de esta marca Monet. Ayuda muchísimo con el frizz. Evita que se te esponje muy rápido el cabello. Entonces yo voy a aplicar de esto, pero solamente un poco. No voy a aplicar mucho en cada área del cabello. Y lo mismo de medios a punta. Por ahí había estado gritando. Así que por favor, disculpe. Aplicamos otra esponadita. Por aquí. Entonces vamos a poner esto así de lo más rapidito, de lo más sencillo. Esto es para evitar que el cabello cuando se seque, que quede con mucho frizz. Esto ayuda. Y para finalizar esta rutina, voy a utilizar lo último. Vamos a finalizar con este protector de calor o protector térmico. El día de hoy no me voy a estar estilizando el cabello, pero sí voy a salir al sol. Así que siempre es importante ponerse estos aceititos. En este caso estoy usando aceite, pero no siempre lo hago. Así que aceite de oliva, que es un suerito. También no es muy líquido como el de coco que utilizamos, pero tampoco es muy agüita. Entonces vamos a ponerlo lo mismo, de medios a puntas. Y con esto estamos protegiendo nuestro cabellito del sol, de los cambios bruscos de temperaturas y de todo allá afuera. Y también si lo queremos planchar, secar o como sea con herramientas de calor, entonces ya el cabello estaría listo. Y esto sería mi rutina para mantener un cabello libre, totalmente de caspa. Esto me puede durar hasta 4 o 5 días, el cabello libre de caspa. Y puedo lucir cualquier estilo que quisiera. Y de esta forma, amigas, tenemos una cabellera muy bonita, muy larga, sobre todo hidratada, cuidada. Y que nos puede hidratar lo que queramos para lavarnos entre estilo y estilo. Y se anda un poquito la cara así muy brillante, es porque ya estoy lista para irme al trabajo. Y ando con mi protector solar, muy importante, que no me falla por nada del mundo. Y estaría lista, así me voy, porque la verdad que no me quiero seguirme tratando el cabello con productos, herramientas de calor. No siempre lo estilizo, pero así quedaría mi cabello listo para triunfar. Así que, gracias por estar aquí. Bye.